Punto Info, la universidad es noticia. El embajador australiano en Argentina, Noel Campbell, visitó la Universidad Nacional del Litoral para afianzar relaciones académicas. El objetivo principal fue para charlar sobre una delegación de la universidad que fue a Australia hace como dos meses para ver la posibilidad de crear vínculos en dos campos. Primero en el campo de medicina rural, en el segundo lugar de ver la práctica en Australia con respecto a terapia ocupacional. Una visita desde Australia aquí para comparar notas de lo que están haciendo para ver si podrían coincidir programas y a lo mejor eventualmente desarrollar programas conjuntas. También hablamos de la posibilidad de incentivar más tráfico, digamos, de estudiantes entre Australia y la Universidad del Litoral. Así que, y también de intercambio de profesores para ver las experiencias allá y que en el futuro vamos a ver más intercambio entre los dos países. Dirigido a personas con discapacidades, se realizó el encuentro Voto Accesible, Capacitación, Consultas y Experiencias. Estamos muy contentos de recibir a toda la gente de la Secretaría Electoral que hace estas capacitaciones y nosotros como universidad también presentarnos del programa UNL Accesible, posibilitando también estas cosas, involucrándonos porque la universidad tiene mucho que ver con la formación. Bueno, principalmente es un derecho y creo que parado desde allí, desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, del artículo 29, que tenemos ese derecho a votar, a que se tomen todas las precauciones y las herramientas necesarias para poder hacerlo. Me parece interesante que, más allá de eso, también el entusiasmo de venir a informarnos, molestarnos, venir a informarse para ver cómo lo tenemos que hacer. Me parece interesante seguirlo difundiendo porque es muy importante esa participación. Nosotros hemos perdido históricamente la actitud, sino que hemos pasado a una situación pasiva, las personas con discapacidad durante muchos años que hoy estamos recuperando ese protagonismo y esa participación social. El Museo de Arte Contemporáneo tiene una nueva web donde se aloja toda su historia y patrimonio. Nuevo sitio web, tenemos ganas de que la gente lo conozca, es ágil, dinámico y tiene una presencia absoluta, relatando de qué se trata el museo y bueno, allí van a poder encontrar cantidades de cosas. Lo que se hizo en el pasado reciente, lo que se hace en la actualidad y el futuro próximo. La comunidad va a poder encontrar todo el patrimonio que condensamos en este museo, que hemos venido atesorando estos 15 años.